Lijín, así en mi tierra, rinde homenaje a todas esas personas muy especiales para nosotros, quienes son los que padecen del síndrome de Down. Pero mire, ellos también son parte de nuestra sociedad, y esta niña muy especial, nuestra amiga Mónica, que vive nuestra cultura y tradición de papas al máximo. Un book flor y diálogo. La joven Mónica la ve callada, tímida, pero... Cuando ven tamboritos, cosas folclóricas, ella de una vez baila. Bueno, con todos esos niños que tienen síndrome de Down, parálisis cerebral, tienen distintas capacidades, que se les abren las puertas en todos lados, que no lo vean como si fueran denigrados de la sociedad, que se integren y todo lo demás. Bueno, Lijín, esta es una muestra más de que todas las personas que padecen síndrome de Down, estos niños tan especiales para nosotros, tienen también la oportunidad de disfrutar y gozar como lo hacemos nosotros en Así es mi tierra, y llevan el folclor en sus venas. Así que, de parte de nosotros, una gran felicitación y un fuerte aplauso para Mónica, porque así es mi tierra y así eres tú, Mónica.